Hola, hola, estamos en transmisión en vivo de la mejor FM Vamos a escuchar la canción Espérame Se está programando A ver Mira, tengo todo aquí Ok Te metiste Y Y Y Y Vamos a escuchar la canción de Honey Boo Regresamos Bye Y 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 La multitud, y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero, pa' mi primero Honey, boom, nadie tiene más esa fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, pa' mi primero Yo te quiero de primero, pa' mi primero Siempre lista va el flash, el superestar Con cara de santa que te suele engañar Inspira más grande, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boom, nadie tiene más esa fin que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, pa' mi primero Honey, boom, siempre sobresalgo en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero, pa' mi primero Honey, boom, honey, boom Honey, boom, yo te quiero de primero, pa' mi primero Pero que no somos C-C-O, baby No, 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 no Estoy en la multitud C-C-O Baby Just bought a black Ferrari House in the hills in L.A. Say that you take care of me Sorry, but I don't need a plan like that Don't need a man like that What you say? You say that you been on TV And I should come back to your place Hold on, let me set you straight School's in session, let me educate Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up, cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Baby, daddy know who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes vender Solo yo sé que cuando tú me ves caes rápido Caes rápido Conmigo sale a floté Te pasas en mi boté Me fingo ir a contigo y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el fran franco Tirador que siempre te dé en el blanco Mi cuenta de vista pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me da igual Dice lo que te conviene Después que te viene Me da igual Vive y aprende Si no me entiende Oye Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am Hold up Every girl likes confidence But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that Two steps forward and not two steps back Like Oh Loosing my patience I try to play nice Oh Seems you're not listening Now I'm just like Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away, little Peter Pan Now you know who the fuck I am I don't give a fuck I don't give a fuck